Me sigue la masa, estamos en la casa puestos pa'l millón Gracias a ustedes ya pasamos el millón Gracias a todos los que me quieren Gracias a todos Gracias a todos Mira cómo está quedando Me está encantando Mira, ¿os gusta? Me encanta, tío Mira cómo está Y con este Que ahora voy a hacer un poco de magia Y vais a verlo ahora Mira Ya, por fin Y decirme cuál os gusta Si este o este Dejarme en los comentarios cuál os gusta más Y bueno, como veis Por cierto, se me olvidó deciros De que hay un sorteo Y os voy a dejar aquí Ahora mismo Hay un sorteo ahora mismo Ahora mismo Y quedan no sé cuántos días Creo que A ver, queda creo Seis o una semana Queda para decir los cinco ganadores Y por iros corriendo a participar Que hay mucha gente que están participando Y habrán cinco ganadores Y cinco premios Y espero que os guste Ya tengo comentarios No sé qué deciros más Ah, dejadme Lo que queréis que os haga Ya hice esta manualidad Mucha gente le encanta Más manualidad que haga Pues decirme Y bueno Os dejo Aquí Y creo Que Creo que voy a despedir Ya este vídeo Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a despedir ya Y primero Hay que recogerlo Con un poco de Bueno Mira cómo está todo esto Lo tengo que recoger Y peor Lo que está en el suelo Y en la cama Y en todas partes Que mejor Nos lo enseño Pero bueno Voy a recogerlo Voy a poner todo ya en orden Ese es mío Eso es recogerlo Y voy a estar aquí Dejando cosas Madre mía Cómo está Pero bueno Mira cómo está todo de mal Pero lo voy a recoger ahora Bueno Vamos a empezar a recoger Las cosas Sí Pero cuando grabo un vídeo Se ve esto Está desordenado Para sacar las cosas Buscar cosas Esto lo voy a guardar ya Y bueno A ver No sé qué hora es Pero bueno Os dije que hoy Iba a estrenarse un vídeo Y es verdad De cómo se hace Unas miniaturas Que muchas personas Me lo han pedido Y os hice caso Y os hice caso Pues lo hice Y bueno Voy a devolver Estas cosas Donde Esos lugares Y vengo aquí Bueno espero que os haya gustado Esta manualidad Y voy a despedir ya Este vídeo Y no sé qué haré Ahora mismo Pero bueno Os voy a enseñar Cómo está hoy el día Y bueno Lovers Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado No olvidéis De darle a like Suscribiros Activa la campanita Para recibir Notificaciones Y nos vemos En el próximo Vlog A ver Estoy grabando A ver Para acá Ay no Se va a caer Bueno Ay no Tengo que grabar Para allá ¿Ya está? Ahora La de uno Dos Y No La tijera Primero Joder Lo que me faltaba A ver Así A ver cómo quedo Queda bien Ahí no A ver cómo voy a hacerlo Mirad cómo es Ah Otra vez Mirad cómo ha quedado Eh ¿Dónde está la otra? La otra La estaré buscando A ver El día de hoy Como veis Estoy en la calle Hoy vamos a ir Mirad 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 Tu cacho capo Una capa Vamos a tirar Carlos ¡Vamos! ¡Vamos!